telecinco tiene que estar de enhorabuena por su gran dato en el estreno de ayer jueves de supervivientes 2024 jorge javier vázquez vuelve con un 21,7 por ciento de cuota de pantalla y nada más y nada menos con un millón 645 mil espectadores superando en más de 10 puntos a su competencia la serie de antena 3 entre tierras que se quedó en un 12,2 por ciento y un millón 138 mil espectadores el programa estrenó edición con una nueva productora cuarzo que también produce la isla de las tentaciones en lugar de bulldog tv que se ha quedado sin este formato aunque ahora produce bailando con las estrellas además el estreno de este formato suponía la vuelta de jorge javier después de cinco meses apartado de la cadena el lanzamiento de la nueva edición de supervivientes lidera sobre todos sus rivales y confirma que es la mejor baza de mediaset aunque sea un formato que representa el anterior modelo de cadena y no el nuevo como ocurre con otros programas como la isla de las tentaciones que también consigue buenos resultados frente a supervivientes antena 3 anota un 11,2 por ciento para entre tierras una serie que está teniendo muy buena acogida en la cadena de a tres media después de su paso por la plataforma tres player por su parte la una se tiene que conformar con el 6,8 por ciento de maestros de la costura para la segunda entrega semanal que tvs sacó de la manga con el objetivo de intentar dañar al reality de tele 5 en cuanto al resto de cadenas 4 marca un 52 por ciento para horizonte mientras que la sexta registra un 4 coma tres por ciento para el programa batalla de restaurantes que conduce alberto chicote como siempre te leo en los comentarios pero antes recuerda suscribirte y darle a la campanita para no perderte más vídeos como éste nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por ayudarme a crecer